aficionado en cuestión y es lo que se encuentra hoy aquí en los estudios de canal 4 televisión tenerife vamos a saludarlos a mi izquierda a ver si ya tenemos el plano para nuestros compañeros hoy de tertulia ahí ven las imágenes del encuentro del último encuentro del libero estar canarias en el pabellón insular santiago martín con esa promoción que estamos llevando a cabo con alcón viajes aurelio cruz muy buena qué tal cómo está bien bien tranquilos muy bien cuando crees que haciendo el canario cuando le toque cuando los números cuadren y como digo tranquilo y viéndolas venir yo creo que la posición es la situación es muy óptima porque no dependemos de nadie sino de nosotros mismos y además con holgura no con lo cual con tranquilidad te vas a apuntar al viaje a la palma siempre muy bonito de todas formas añado a lo que está comentando no al sorteo que están haciendo a través del móvil sino en cuestiones de derbi podemos decir que es el derbi regional de la levoro evidentemente son los dos equipos de la región que militan en la levoro también nos acompaña luis perera aficionado del teneife baloncesto accionista miembro de la peña la 6 muy buena una vez más muchas gracias por por invitarme a mí y ya la peña la 6 veja tenerife cerca de la sede como a la isla si se ve que van a subir deportivamente porque no lo ves tan fácil en los despachos yo entiendo que hay muchas complicaciones sobre todo económica un problema muy grave en la isla en todos los sentidos pero si puedes estar arriba y subir al cv pues que estén pues de todo eso evidentemente hablaremos ahora también también saludo aquí a mi diestra don carlos gonzález muy buenas buenas tardes buenas tardes y buenas noches y aficionado al tenerife baloncesto me gusta que digas también y socio fundador del tenerife baloncesto lo que para mí es un orgullo en el año 93 bien y socio fundador del tenerife baloncesto perfecto y usted como socio fundador del tenerife baloncesto ve a la isla cerca de la cv es que la isla la isla tiene mucho mucho foco la isla si hablamos del canarias efectivamente yo creo que lo tiene hecho ya otra cosa es que pueda subir a la cv con un presupuesto medianamente óptimo para para pensar en permanecer en la cv ese es eso es lo complicado eso es lo complicado bien y también saludamos a acacia gonzález hola buenas noches social club aloncesto canarias miembro de la peña los pollos amarillos en un puesto de su junta en directiva ves al canarias cuando ya en la cv en qué jornada en melilla en la palma más tarde de que acabe la temporada estamos en la cv antes me gustaría que fuera en un partido aquí en casa en el santiago martín no me gustaría que fuera fuera bien y conseguido lo deportivo como lo ves en nuestro deportivo en lo económico siento lo demás yo creo que el primer año está complicado pero habrá muchas facilidades tenerife ya necesita tener un equipo baloncesto en la cv bien pues ahora por supuesto hablaremos de ese tema previo vamos a empezar hay varios temas en cuanto a la actualidad de la convergencia del tenerife baloncesto del club baloncesto canarias la pasada semana tenía lugar la reunión de la fundación del baloncesto de tenerife y este fin de semana emitía el tenerife baloncesto un comunicado diciendo que se sienten maltratados a ver si encuentro buen de tanto papel con si el tenerife baloncesto sociedad anónima deportiva considera que fue menospreciado y maltratado en dicha reunión por el resto de patronos que forman parte del patronato la fundación canaria baloncesto de tenerife total que el presidente de la fundación victoriano rodríguez abandonó la reunión dice que porque se consideró pues menospreciado ahí vemos el comunicado oficial del tenerife baloncesto a raíz de los últimos acontecimientos pueden leer parte del contenido no lo vamos a leer en su totalidad considera que fue menospreciado y maltratado en dicha reunión cuando fue rechazada la petición formulada de cesión de acciones de la entidad de cara o bueno al propio patrimonio todo esto en torno al convenio de convergencia que venimos hablando ya hace un par de años y que no termina por llevarse a cabo entonces mi primera pregunta para nuestro contertulio aquí en el día de hoy consideran que el tenerife está siendo maltratado por la fundación que es el máximo accionista del tenerife baloncesto sociedad anónima deportiva quien quiera empezar por supuesto yo creo que han habido en estos últimos últimas semanas una serie de hechos que apuntan apuntan y se ha demostrado que si no yo creo que si el club y la sociedad anónima deportiva saca este comunicado es por algo realmente yo estuve dentro de la de la de la propia fundación que es obvio que se han sacado una serie de comentarios y tal en los medios de comunicación por un lado y luego por otro yo entiendo sinceramente entiendo que hay un juego sucio por parte del club baloncesto canarias en el intentar entrar dentro de del terife o tal a través de la fundación y es algo que sinceramente no comprendo lo comprendo porque estamos hablando de un club deportivo que está yendo contra otro club deportivo yo entiendo sobre todo que el respeto hacia las instituciones importantes y entiendo sí que está estamos siendo atacados y perdona y no sólo por el canarias como el el primer elemento que ha unado un poco a varios clubes dos o tres clubes más sino también entiendo que la consejera de deporte maría la consejera delegada de deporte maría de cristo pérez no se le oye y está permitiendo esto está desaguisado por parte de todos incluyendo el terreno se incluye pero por parte de todo el mundo está permitiendo una serie de d de actos que sinceramente como responsable pública que es entiendo que lo está haciendo muy mal león un extracto de este comunicado que veían en pantalla en esa línea alternativa los estos sociedad anónima deportiva desconoce si el patrón o designado por el club no sexto canarias y que incurrió en menosprecio y desconsideraciones ando a don victoriano rodríguez erró en su postura especialmente teniendo en cuenta que las formas y comportamientos del club al sexto canarias siempre han sido modélicas a lo largo de su dilatada historia además dice si me permite yo como yo creo que el juego sucio del canarias no es tan sucio puesto que vamos a cuatro triunfos del segundo no de lo que va muy sucio no es pero algo algo bueno habremos hecho ya 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 yo te entiendo ya ya por eso por eso pero supongo que la parte deportiva vendrá como resultado de lo que se ha hecho en la organización y la gestión del equipo en el fondo yo iba a decir al principio josé luís que un poco para para buscarte las cosquillas por la confianza que tenemos de que no esperaba que esto fuera un debate pero bueno lo digo porque teniendo en cuenta que este fin de semana a nivel baloncetístico creo que ha sido el mejor de toda la temporada donde todos los equipos bueno casi todos los equipos ganaron excepto uno pero ganaron todos los equipos y vemos como el canarias y el santa cruz lo están haciendo de maravillosamente bien bueno si alguien quiere tener protagonismo pues que lo tenga la cuestión no es quién quiere tenerlo sino quién se hace eco de ese protagonismo yo con respecto a la nota de prensa esa bueno no lo sé es que el papel del sujeto del que estamos hablando es muy complicado porque es presidente de una fundación pero la nota de prensa se manda desde el club claro también coincide que es concedero del club yo claro como ese club se intromete en una cuestión personal de una persona que está ejerciendo como presidente de una fundación es para discutir pero bueno da igual yo pero espérate yo te quiero hacer una pregunta tú crees que hacemos mal hablando de esto hoy sí porque porque afán del protagonismo es afán del protagonismo yo creo que realmente no ha habido nada así si no es la única pregunta que vamos a formular no 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 pero vamos a ver tú entiéndeme este vuelo como siempre te he dicho con todo mi respeto el sí yo creo que la confianza la confianza nos lleva a poder hablar así creo que deportivamente la situación como digo mirar el fin de semana y ver los resultados vale la pena hablar de baloncesto pero bueno si hay alguien que esté empeñado de hablar de estas cosas y sobre todo de sentirse insultado claro yo no puedo estar dentro de esa persona para saber cuánto se puede sentir el resultado o no o sea yo creo que la palabra cínico está en el diccionario y cínico es quien hace o quien actúa de manera cínica dentro del cinismo y claro si ha habido algo dentro de toda esta historia que podemos catalogar la como el convenio con emergencia de cinismo por parte de la gran mayoría sobre todo de los que han querido mirar a un lado para no ver el problema pero bueno si él se siente insultado por eso claro yo no puedo estar en esa en esa tesitura lo que pasa que me parece que es despistar o desorientar un poco de la situación deportiva que es muy buena a nivel de baloncesto en esta isla es muy buena y no solamente por el canaria repito el santa cruz no está haciendo de maravilla en el en la liga eva el las chicas el uni maravilla también ganaron al líder o sea estamos viendo buen baloncesto por todos lados y la sensación es que esto en galimatía para nada cuando una cuestión personal de una sola persona que en el fondo que está buscando protagonismo nada más o o posiblemente sean síntomas espasmos dicos de de una muerte anunciada no lo sé bien yo voy a aportar de dos cosas yo particularmente no estoy de acuerdo con el comunicado oficial del teléfono yo creo que yo es una opinión muy personal no es lo que dice sino que yo creo que ahora mismo no es el momento de estarle dando más vueltas a este asunto mi opinión pero al mismo tiempo que soy el que creo este foro para que opine quien quiere opinar también hoy una persona del entorno del canarias que es canarista hasta la médula dice hay que hacer programas que muevan lo que está pasando el baloncesto masculino de esta isla para que una vez por todas se sepa lo que va a pasar con los dineros con las convergencias y demás al mismo tiempo o sea que yo creo que la gente también en la calle lo reclama porque la gente al final no te pregunta si tal jugador lo está haciendo mejor o peor ahora la pregunta es se conseguirá el dinero para jugar en la liga se ve eso te lo hace mucha gente nada que ver con esto bien evidentemente yo lo estoy mezclando absolutamente ahora ahora todo y yo creo que más de una ocasión por eso lo hacemos aquí hay que escuchar a los que vamos a las gradas a ver los partidos son aficionados del tenerife y del canarias hasta que se muestre lo contrario ojalá algún día podamos decir que todos somos aficionados a aquel equipo que viste de verde o de naranja o de amarillo y negro o de blanco y azul o al baloncesto o al baloncesto que posiblemente otros se han aficionado a otras cosas que estén muy alejadas del baloncesto bien pero aquí tenemos este foro y usted diga lo que diga soy el que estoy completamente de acuerdo contigo el que el que se siente menospreciado al que llamaron cínico es aquel que un día tenía muchísimas acciones de la fundación y votó a favor del convenio convergencia que tenía ochenta y pico mil acciones te lo digo de primera mano porque me lo dijo a mí me dijo tú no te preocupes que mañana en la en la junta de accionistas yo tengo ochenta y pico mil acciones y esto sale para adelante yo no entiendo porque la fundación está favoreciendo el propio convenio de convergencia que votó el terife y el canarias que sí yo creo que no llegan la junta de accionistas del terife o lo sexto que lo único que tiene que hacer es aprobar las cuentas que estaban bien auditadas y ya hablamos de eso en el anterior programa oye y para adelante y que siga la sociedad anónima funcionando que es lo que nos interesa a todos entiendo y por otro lado y por otro lado vemos perdón vemos lo que estamos comentando ahora dentro de la fundación que no sé por dónde quiere ir la fundación tampoco me quiero de lo que se olvida es el propio convenio en las cuentas de ustedes porque primero no soy accionista del tenerife el segundo no estaba en esa junta no y tampoco tengo por qué dudar de los de los auditores que hicieron esa 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 auditoría pero también es verdad que pueden haber otras contra auditorías que pueden encontrar entre comillas irregularidades lo que es a ver no ya lo sé que no ya lo sé que no y por eso estoy diciendo que yo no no dudo de los auditores porque comprendo que son profesionales y que hacen su trabajo pero que te estoy diciendo que pasar de la eva a la plata sin cerrar el convenio de convergencia porque nos ha cerrado el convenio de deuda y bastante no estamos hablando de miles hay bastante y otras cosas también bueno habrán otras cosas pero yo lo que veo desde fuera porque porque no me no estoy dentro del tenerife con un sexto es que todavía hay mucha deuda que se hizo el esfuerzo de entrar en ese proceso de convergencia que al canarias le costó a los socios del canarias le costó mucho mucho se quedaron mucho se quedaron por el camino y muchos fuimos detractores de ese convenio y tú lo sabes yo entre ellas no ahora a qué viene a decir que la fundación está en contra del tenerife cuando la fundación para que se hizo en su pero pero si está en contra del tenerife contra de la sociedad de la sociedad deportiva no sé por qué quieren ahora parar la sociedad anónima cuando lo realmente que importa es que es que camina hacia delante y la están frenando con los curos intereses que están claros cómo no van a cambiar cómo cómo la están frenando si el fin último de la convergencia cuál es el fin último era cederle las acciones a quién al sebe canarias no entonces ahora para que las quieren para que para que yo también estoy en contra del convenio para que quede claro pero resulta curioso todo esto ahora pero resulta curioso que este señor victoriano que firma bueno firma o firma la sociedad firma fran padrón que es el presidente pero que él estaba a su lado el tenerife firma el convenio de convergencia cuando su fin último es entregar las acciones al club a los sexto canarias no ahora se retractan de todo para qué permíteme apuntar lo que está diciendo firma el tenerife con el apoyo de la fundación exactamente hay que a puntualizar que la fundación del cabildo es el cabildo y fundación es lo mismo yo creo que el documento firma el cabildo firma el tenerife y firma en canarias si pero la fundación no aparece por ningún lado de esas acciones nada más no si si la fundación da el visto bueno al convenio con la palabra vamos a ver es que a mí me encantaría que los números fueran diferentes y hacer posible 2 más 2 ser 23 o 2 más 2 7 pero que 2 más 2 son 4 y hasta que no se diga lo contrario sin meterme en casa de nadie el 47 por ciento de las acciones pertenece a la fundación y es quien manda en el tenerife esté bien o esté mal ahora y en el año 96 pero quién es siempre del club en la fundación ya está entonces o cambia o cambian ustedes las reglas del juego las reglas del juego no se pueden cambiar porque 2 más 2 son 4 o cambian ustedes la mayoría de accionariado dentro de su club o tiene que estar a lo que diga la fundación bien antes de que hable carlos gonzález que no lo hemos escuchado todavía yo quería puntualizar que me refería que estoy en desacuerdo en el momento que se emite el comunicado del tenerife baloncesto por lo que decía abril antes por el momento deportivo del baloncesto en la isla al margen de derrotas puntuales de un equipo otro yo creo que un sábado emitir ese tipo de comunicado es restar la importancia al baloncesto puro y duro esa es mi puñetero podría decir mi opinión don carlos venga que no ha hablado usted vamos a ver a mí también me sorprende la nota de prensa del tenerife baloncesto pero me sorprende de que no se hubiera hecho antes yo estoy hablando de momentos yo a mí hablar de momentos no no me resulta relevante ahora la nota de prensa del tenerife creo que es la gota que colma el vaso de agua el tema de la fundación y su cinismo porque cuando el representante del canarias llamó cínico al al patrono del tenerife a victoriano yo creo que era al revés el que está actuando con una posición cínica es la fundación y el canarias porque están están aliados los dos desde ya hace dos o tres años para acabar con el tenerife y a las pruebas me remito ya en la junta de accionistas que hablan ustedes de que victoriano había aprobado de como un acuerdo con con la fundación el convenio pero efectivamente es que a victoriano y a fran padrón le pusieron un poco menos que una pistola en el pecho y le dijeron o firman aquí o el o muere el tenerife por las deudas que tenía cosa que quiero recordar que en el 95 le ocurrió al club a los sexto canarias y también tuvo que ceder lo que pasa que en ese momento el cabildo el cabildo en ese momento valiéndose de la buena fe valiéndose de buena fe no exigió que el documento se se hiciera por escrito ahora se ha hecho un documento por escrito para forzar al tenerife a su desaparición y eso ni me parece justo ni me parece coherente ni creo ni creo que la sociedad de tenerife lo puede entender hay una cosa que se entonces fran padrón y victoriano firmaron en contra de su voluntad yo no puedo estar en las voluntades internas de ellos yo lo que sí te puedo decir es que ellos nos reconocieron a mí y al resto de la masa social del tenerife en reuniones que hubo de que ellos se vieron obligados a firmar el convenio porque de lo contrario el tenerife estaba muerto debido a la deuda que tenía y nos recordaron lo que había pasado en el 95 con el club a los sexto canarias con la diferencia de que en el año 95 no se firmó por escrito nada que es lo que le valió al canarias para volver a resurgir y esta vez si se firmó por escrito y lo que están haciendo y lo que está haciendo la fundación y el cabildo que están manejados por la señora consejera insular de deporte que está muy calladita muy calladita pero por detrás metiendo puñaladas al tenerife y lo que está haciendo el club a los sexto canarias es valiéndose de la fundación a la que controlan y manipulan para el tenerife que es la única manera que tienen ellos porque así son de valiente la única manera que tiene el canarias de poder subsistir tranquilamente no tener al rival al lado pero si están pensando en eso están equivocados porque el tenerife no va a morir llámese el sif que tiene actualmente llámese con otro sif el tenerife no va a morir y lo van a tener que aguantar yo solamente pregunté una cosita y además dejando con este sif o con otro sif vale yo dejando yo que me quedo antes de pedirte la pregunta primero dejando sobre la mesa mi respeto a la responsable de deportes de esta isla que ideológicamente no se para el respeto no se lo perdieron habría que darle para atrás a la cinta y escuchar las palabras que se dicen yo creo que hay que tener mucho respeto a la responsable es una cuestión institucional nada más ya digo que estamos personalizando tanto en el caso de victoriano parece que hablamos que el tenerife es victoriano rodríguez y en el caso del cabildo marial cristo pérez yo creo que estamos personalizando yo si quieres te puedo hablar el tenerife es solo victoriano rodríguez no pero que victoriano es el que ha salido digamos a la palestra con todo esto y se ha personalizado el solo victoriano rodríguez ha sido la última víctima de la fundación bueno